Hola amiguitos de Pepa Venturas Hoy vamos a jugar al tragabolas Es un juego que nos encanta Si, si, es un juego de mesa muy, muy, muy divertido Y lo vamos a ver desde dentro Nos queremos acercar bien A ver los hipopótamos, no nos acerquéis Porque los hipopótamos tienen mucha, mucha hambre Y en cualquier momento empiezan a tragar bolas Que no, que no, que no Que eso no va a pasar, además Hemos venido aquí con nosotros Ay, que empiezan, ay, que empiezan Bueno, bueno, cuidado, cuidado, quítate, Pepa Ay, ay, que nos hemos caído, ay, que nos muerden No, no nos muerdéis, no nos muerdéis Ay, Ladybug, ayúdanos, ayúdanos, Ladybug Ay, que me muerde, ay, que me muerde la pierna Ay, que solo queremos las bolas, no queremos hacer los daños Ya, pero es que me estáis mordiendo Ay, la cabeza, ay, la oreja Ay, 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 no teníamos cabrones metidos Sacarnos de aquí Socorro, socorro, que me come la pierna Socorro, que me come el culo Ay, socorro, socorro, socorro Que se acaba el juego, que se acaba el juego No teníamos que haber bajado Ladybug Ayúdanos, Ladybug Ay, que podemos hacer Ladybug Pues no, es para que acabe Nos hipopótamos de comer porque no tienen nada Ay, ya está, ay, que ha pasado Sacarnos, que nos han comido A ver, ay, yo no te quiero comer, Peppa A ver, que te voy a vomitar A ver, hipopótamo, azulito Venga, sácala Abre la boca y que saldrá Peppa A ver, que vas a ver A ver, a ver Abrimos la boca Porque, ahí está Perfecto Y el naranjita Venga, tú también Naranjita A ver, venga A ver Ay, 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 que me duele todo Que me duele todo Ya está, ya está Ay, es que no nos teníamos que haber metido en el juego Es verdad No nos teníamos que haber metido en el juego Mejor verlo desde lejos Y jugar pero no desde dentro Ay, es un juego muy divertido Pues a mí no me ha parecido divertido A mí me ha parecido hoy Un poco peligrosito Pero bueno Y la próxima vez Jugaremos desde fuera